Nos encontramos en la intersección de Ruta 191, Avenida Hipólito Yrigoyen y Avenida Italia. Se está continuando con el tramo de la bicisenda programado desde hace ya un tiempo. Las máquinas están trabajando y la gente también, como estamos viendo. En relación a la ruta y a la repavimentación, estos arreglos que la gente está solicitando desde hace un tiempo a esta parte, nos comunican los obreros que vienen trabajando desde Arrecifes hacia Salto por una cuestión de facilidad, de comodidad y de rapidez en cuanto a las labores. Eso es realmente muy alentador para todos los usuarios de estos caminos, esperemos que sea verdad, y que lleguen a buen puerto estos trabajos porque la gente de Salto, de Arrecifes y de toda la zona está necesitando con urgencia que las rutas estén en condiciones. Esto que se está realizando en relación a la bicisenda es muy útil para que los trabajadores que son usuarios normales de estas zonas, de estos territorios puedan utilizarlas y no corran riesgo por el amplio y continuo paso de los camiones. Nosotros seguiremos recorriendo y seguiremos charlando con cada uno de los trabajadores, si es que ellos quieren, en relación a la continuidad o al cese en las labores que están programadas desde todas las municipalidades que rodean a nuestra ciudad.